Esto es para ustedes, igualmente las vamos a cantar Para que se la cantes y para que te la canten Hoy es noche de amor, totalmente de amor Y para ti esto dice así Dice que te llama a las tres de la mañana Y te pone una canción romántica Ese que te deja en la libreta una cargueta Donde dice que te ama Ese que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Ese que sueña que una gandeón Van a ablandarte el corazón ¡Hey! Soy yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me habían flechado así Me habían pegado aquí Directo al corazón Y nadie te amará como te hago yo Con ese loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor Esa guitarra dice Ese que se muere por estar entre tus brazos Ese loco que sigue tus pasos Ese que te entrega lo mejor Para que no le des tu amor Solo yo, que se oiga fuerte Ese loco soy A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Qué bonito! ¡Eso es! Solo tú, solo tú, amor Solo tú, solo tú, amor Y nadie te amará como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo, solo yo, amor Solo yo, solo yo ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Amor Para ti Siempre para ti De todo corazón De parte de Liberación ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos estamos acostumbrando al chicharo! Y gracias Y se nos cae Cada rato Y luego por las orejotas Que tengo